Pues ese es mi trabajo, pico, el chico viene en el pago, si yo sigo embarachando y lo grito así en cuarteta, vengo con sombrero y con la maraca puesta para que siga embarachando y lo grito de verdad a la hora de cantar. Fijo, me voy pa' allá, ya no me voy, oye mi mente, vamos a cantar esto se ha puesto caliente, ahí va maestro se ha puesto caliente, así la luna viene llorando, distinta y diferente, ahí va maestro se ha puesto caliente, mira que a lo ruben y talones y se apalecieron veinte, ahí va maestro se ha puesto caliente, como decía si ella procura suja, oye no hay capa para el carente, En aquella tumba sabrosa, yo te la traigo de mi oriente En aquella tumba sabrosa, yo te la traigo de mi oriente Déjame probar, déjame probar, para que baile viviente En aquella tumba sabrosa, yo te la traigo de mi oriente Oye mi cara cuando quiera te lo puedes llevar Que yo sigo diferente A mi aire entonces ha puesto un caliente Kiki-ribo, partida Kiki-ribo Partida Kiki-ribo, partida Kiki-ribo Partida Mamá que me gusta la café, que ella me cuela Mamá que me gusta la comida, que ella me cocina Mamá que me gusta la café, que ella me cuela Mamá que me gusta la comida, que ella me cocina Ay, ay, ay Mantinga Mamá que me gusta la comida, que ella me cuela Amá Amá ¡Gracias!